bueno buenos días buenas tardes buenas noches acá estamos nuevamente en el limbo del campo de la mano mágica de denis ortiz que nos pasea por todos los medios habidos y por haber en redes y radio y televisión dijimos que íbamos a empezar un ciclo de semillas y quiero empezar una semilla que a mí me gusta mucho el caupí te voy a explicar por qué siempre he dicho que nosotros sembramos gramíneas porque porque es fácil sembrar gramíneas las gramíneas siempre crecen sobre todo las raquias crecen sin ningún problema aunque varias veces lo he comentado son citotóxicas pero las gramíneas andan en el entorno del 8 al 12 por ciento de proteína y hemos hablado muchas veces que una vaca para sobrevivir te dice a comer el 10 por ciento de su peso vivo y ese 10 por ciento para sobrevivir tiene que tener un 16 por ciento de proteína y para producir carne o leche tiene que tener un 22 por ciento de proteína quiere decir que con las gramíneas es insuficiente pero claro si vamos a alimentar el ganado concentrado tenemos que sacar un crédito bancario y nunca podemos sacar la rentabilidad ni a la leche de la carne pero hay otras alternativas que son las leguminosas que me ofrecen las siguientes ventajas primero las leguminosas en general caupí cannavalia curtsú clitoria madero negro etcétera etcétera me ofrecen entre 23 y 25 por ciento de proteína salvo la clitoria que se le dice la alfalfa tropical que tiene 32 por ciento de proteína las gramíneas no tienen energía las leguminosas tienen 360 y 65 por ciento de energía las gramíneas tienen fibra bruta que no es digerible por los rumiantes en cambio la leguminosa no tiene fibra bruta las gramíneas me empobrecen el suelo porque le quitan nitrógeno carbono y fósforo las leguminosas me enriquecen en el suelo aportan nitrógeno calcio y fósforo y aportan nitrógeno en tal cantidad que se calcula que una manzana de caupín recibe por año 700 kilos de nitrógeno que captan del aire y lo incorporan a la tierra imagínense usted comprar 700 kilos en el pk cuánto va a gastar y esto es gratis que esas son las ventajas que tienen aparte que les gusta mucho el ganado les encanta comerlo pero no son perennes no son permanentes es decir tienen ciclos yo planto bombasa y si lo manejo bien porque tenemos más ha plantado cinco o seis años la leguminosa no la planto me saco dos tres cortes o cuatro o dos o yo prefiero el corte que el pastoreo pues son de vejúco las leguminosas y en el pastoreo pisar mucho pensé que vamos a ver unos vídeos con pastoreo pero la pudo volver a plantar son resistentes a la sequía no precisa mucha agua ahora tenemos agua de más este entonces tiene ese problema no son permanentes pero si si y el otro problema es que las leguminosas para pastorear las o cortarlas tengo que hacerlo después de las nueve de la mañana porque antes de la mañana con el rocío pueden dar meteorismo porque ese rocío que tiene la planta contiene elementos surfactantes que puede provocar meteorismo después de la mañana no pues se fue el rocío pero vamos a las cifras para plantar una manzana de caupín yo gasto 150 dólares para plantar una manzana de mombasa gasto un poco más porque son 5 kilos a 33 son 370 dólares claro que la mombasa es permanente el caupín no pero la mombasa yo no le recupero semillas y al caupí lo planto le hago tres cuatro cortes o tres cuatro pastoreos cosecho la vaina y obtengo unos 15 a 20 quintales por manzana del frijol caupín es es una desinencia del del verbo del verbo no de la de la palabra inglesa cao vaca y frijol frijol de vaca es un frijol forrajero entonces yo a partir de una inversión de 150 dólares con lo que simplifique la tierra y mejoré mi campo le doy comer a las vacas alta cantidad de proteína alta cantidad de energía y termino con 20 quintales 20 quintales son 3.000 dólares quiere decir que a partir de 150 y ahora tengo 3.000 esos 3.000 los puedo volver a plantar los puedo vender lo puedo guardar para el otro año lo puedo moler y se lo doy a las vacas o me lo puedo comer es riquísimo porque es igual que el frijol rojo que comemos pero un poquito más chico nada más y es exquisito entonces tiene ventajas comparativas por todo lado realmente es una muy buena inversión para el bolsillo para tener algo rentable y poder revender después para las vacas que producen mucha más leche y de mejor calidad y engorda mucho más rápido y vacían las tinas la dejan pelada, brillante porque les encanta es algo que les gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo bueno, esto es lo que quería hablar de caupín ya la próxima semana hablaremos de otras plantas será hasta la próxima, si Dios quiere Música Música